Saludos, te saluda Michael Cruz. Me encuentro aquí junto a mi socio Mr. Cabán y queremos felicitarte primeramente por darte la oportunidad y haber llegado hasta el día lunes, cuando te prometimos que vamos a compartir esta información valiosa para ti. Sin duda alguna, como ha pasado conmigo y con Mr. Cabán, esta oportunidad te va a cambiar la vida. Soy Rigator de profesión, me va muy bien en mis negocios y me he apalancado durante mi experiencia de Rigator de las redes sociales. Al conocer a Mr. Cabán y ver que él ha hecho lo mismo en 36 meses, no dudé en la capacidad que tiene este vehículo junto con esta compañía que te vamos a presentar en breve para lograr resultados increíbles. Tenemos ante nosotros a Mr. Cabán que como ya tuviste la historia, vino de lo trágico a lo mágico. En tan solo 36 meses pudo reinventarse y lograr unos resultados increíbles. Mr. Cabán, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Si estás aquí es porque algo llamó tu atención y viniste a buscar una manera distinta de cómo generar ingresos. Ahora te vamos a presentar el vehículo de negocio que transformó mi finanza. Como te expliqué en mi historia, hace 36 meses me encontraba pintando casa en Puerto Rico. No porque me gustaba, sino por necesidad. Ahora es bien importante que a la hora de tú tomar la decisión puedas evaluar estas cinco preguntas que voy a estar compartiendo contigo. Para que tú tengas una idea, hoy vamos a estar hablando de quiénes somos como empresa. Vamos a estar hablando de qué ofrecemos como compañía. Si tú tomaras una decisión, quién a ti te va a ayudar a desarrollar este negocio. Qué ofrecemos, cómo te va a pagar a ti la empresa y en qué momento tú te estás involucrando. Ahora bien, una de las ventajas que nosotros tenemos es la persona que está detrás de lo que viene siendo este vehículo. Para que tú tengas una idea, tenemos un empresario con más de 25 años de trayectoria que Michael ha sido distribuidor de diferentes empresas, ha logrado unos resultados impresionantes y él es el capitán que lleva esta compañía y se llama Armand Puyol. Junto con su esposa, la doctora Estel Ramos, que es la que se encarga de formular los productos. Ahora, vamos a hablar de resultados, porque yo creo que es importante saber la trayectoria en tres años. Una empresa joven comportándose como una empresa de más de 20 años de trayectoria. Para que tú tengas una idea, Vida Divina, que es el vehículo que te estamos presentando, ha logrado ya vender más de 400 millones de dólares en venta en los últimos tres años. Una de las cosas bien interesantes es que hoy en día, dentro de las empresas de redes de mercadeo, nos encontramos número 61. O sea, compitiendo ya con empresas o comparándonos con empresas que llevan años en el mercado, donde este vehículo de negocio puede transformar tu finanza. Para que tú tengas una idea, una de las ventajas injustas es que podemos hacer negocio en más de 50 países. Tú tienes la oportunidad de poder tener un negocio como cuando yo me encontraba en Puerto Rico, pero al mismo tiempo abarcar mercados en todo Estados Unidos, Latinoamérica, como por ejemplo, estás viendo en pantalla nuestra sede corporativa en Ontario, California, donde es la que nos envía productos a Puerto Rico y a todo Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tienes la ventaja de tener presencia corporativa en más de 10 países. República Dominicana, Colombia, Ecuador, El Salvador, podemos llegar hasta Ghana, África, México, Paraná, Perú y Costa Rica. Hoy en día, ¿cuánta gente está generando dinero desde la casa? Cuando vemos la industria de salud y bienestar, la industria de pérdida de peso, la industria del cuidado de la piel, donde nos damos cuenta que estas industrias resuelven unos problemas muy interesantes. Ahora, vamos a hablar de negocio. Industrias de consumo masivo y limitado. Tú tienes la ventaja de poder tener la industria de suplementos para mascotas, donde tenemos productos que las mascotas les podemos aplazar en envejecimiento, puede tener una mejor nutrición. Tenemos también productos como lo que viene siendo una línea de belleza, donde sabemos que las damas hoy en día, cuando van a cualquier centro comercial, ven estas industrias de belleza y definitivamente que hay mucho dinero. Cada producto toca a una industria diferente. O sea, usted no se está uniendo a una oportunidad para mercadear un producto. Usted se está uniendo a esta oportunidad para mercadear las industrias de mayor demanda y crecimiento. Y como bien explica Mr. Rafa, ya este consumo existe. ¿Sí? ¿Es así? Pues estamos hablando que para que puedas ver, tenemos también control de peso, donde te quiero ser sincero, es uno de nuestros fuertes. Porque cuando una persona utiliza este protocolo de pérdida de peso, logra perder de media a una libra por día. Estamos hablando que hay que hacer una buena alimentación, pero es otro nicho del mercado sumamente impresionante, donde cada producto hace el trabajo que le corresponde. Si tú tuvieras la oportunidad de probar un producto 100% natural, orgánico, que te ayuda a desintoxicar el cuerpo y que en tan solo una semana las personas puedan perder peso y sentirse mejor por tan solo 15 dólares, ¿te interesaría? Ponte a analizar en esto. Si tú en tus primeros 30 días tienes 100 personas probando este producto, ya estás generando 1.500 dólares. 15% son 1.500. Entonces estamos hablando de que este producto resuelve muchos problemas. ¿Quién a mí me ayuda? Si yo tomara una decisión, yo quiero decirte que número uno, tenemos una academia educativa para que te puedas capacitar. Como un doctor, como un abogado que tiene que pasar por unos cursos y certificarse, aquí en 72 horas ya tú estás entrenado y sabes lo que tienes que hacer dentro del negocio. Número dos, te vamos a dar un bono adicional porque te vamos a entregar un sistema de prospección. Si tú sabes de marketing digital, tú sabes lo que hoy en día cuesta una inversión de un sistema de marketing. Hoy en día, Michael, ya lo resolvimos. Claro que sí. Tenemos la manera de cómo tú te vas a beneficiar, cómo tú te vas a capacitar y todos estos puntos que tiene nuestra academia, una vez tú te inicies con nosotros, los vas a tener de manera sistematizada. Ahora bien, vamos a hablar de dinero. Vamos a ofrecerte cómo va a pagar la empresa de vida divina. Una de las cosas que yo pude ver es que yo quería como empresario tener un negocio a la mano real y que mi gente pueda ganar dinero. Porque muchas veces vemos negocios que solamente ganan uno o dos. Entonces estamos hablando que cuando hablamos de la venta del producto, algo bien interesante es que el producto estrella de la empresa nos cuesta a nosotros como socios, espero que estés anotando, 45 dólares seis semanas de tratamiento. Si tú te encuentras en Latinoamérica, cada tratamiento o consumo lo puedes vender en 15 dólares, lo que significa que si tú multiplicas 15 por 6, Michael, son 90 dólares. Correcto. Si la persona recupera la inversión de los 45, estamos hablando que gana cuánto? 45. Si tú tuvieras la oportunidad de ganar 45 dólares todos los días a través de Facebook, ¿te interesaría? ¿Podría resolver algún problema en tu casa? Mira, hay que ser honesto. Cuando yo comencé, Michael, mi intención no era serme millonario ni ganar 10 mil, 20 mil dólares. Yo quería resolver un problema. Y era comenzar a generar de 3 mil a 5 mil dólares todos los meses porque yo sabía que me iba a poder dedicar a tiempo en este negocio. Ahora, tienes la venta del producto que la compañía te la paga al 50%. Ahora, ¿qué pasaría si tú invitas a personas a que puedan ser parte de esta oportunidad? Si de repente te enseñamos a hacer un lanzamiento de negocio y ahora en 30 días tú reclutas o afilias o asocias a 10 personas en tu negocio. Mira qué interesante, el paquete de 300 puntos que hay que hacer una inversión de 340 porque esto es un negocio. Aquí tenemos que tener la mentalidad de empresario y no de empleado. Entender que si una persona se inscribe con el paquete de 300 puntos, tú vas a ganar 150 dólares por cada paquete. Si en tus primeros 30 días tú reclutas a 10 personas, ¿cuánto ganaría? 1,500. Si comparamos la venta y el bono de inicio, en tus primeros 30 días te podemos enseñar y no garantizar que puedes ganar más de 3 mil dólares en tu primer mes. Necesitas tener el deseo y necesitas entender el concepto. Por eso hoy te lo estamos explicando. Ahora bien, ese es el bono de inicio. Otro de los bonos bien interesantes es que por las personas que tú traes al negocio, que tú reclutas, oye, Michael es mi socio dentro del negocio. Mira qué interesante, yo lo estoy ayudando, desarrollándolo, él me está ayudando en otras áreas que él domina, pero ahora por él ganar dinero, yo me voy a ganar el 50% de sus cheques. Así tú también, si traes a 4 o 5 personas al negocio y ellos están ganando 1,000 dólares mensuales, usted va a ganar 500 dólares de cada persona. Tú me podrás decir, Rafael, parece fácil. Mira familia, tengo que ser honesto, no ha sido fácil el proceso, ha sido una curva de aprendizaje, pero ¿sabes qué? Como quiera te va a tocar trabajar todos los días por 40 años. Yo te estoy ofreciendo un vehículo, te estoy ofreciendo una mentoría que está comprobada que funciona. Ya hoy en día has podido ver los testimonios de personas que están viviendo de estos negocios. Y yo siempre digo que estamos en la era de educar y no de convencer. Si después de ver esta información, tú entiendes que no tienes la mentalidad, no te sientas mal. Entendemos que el negocio no es para todo el mundo. Pero si tú eres de esas personas que de repente dices, ¿sabes qué? Yo quiero ganar dinero extra. Yo quiero ser parte de un equipo ganador. Es el momento de que tú digas, yo estoy listo. Tenemos diferentes bonos, estilos de vida, bonos de viaje, bonos de carro, ventajas donde la empresa te da incentivos ya cuando tú comienzas a ganar dinero dentro de la compañía. Pero mi intención no es hablarte de todos los bonos, sino ya entrar a la parte bien importante, Michael. La empresa se encuentra en el momento correcto. Una compañía que solamente tiene tres años en el mercado. Una empresa que hoy en día está rompiendo paradigmas allá afuera, donde nosotros te estamos ofreciendo un negocio llave en mano. Tú has visto las franquicias, porque hoy en día las franquicias McDonald's funcionan, porque tienen un sistema. Cuando tú entras al negocio, tú vas a saber lo que tienes que hacer. Aquí no tienes que inventar nada, simplemente tienes que correr a nuestra velocidad. Ahora, mira qué interesante. Se encuentra vida divina en etapa de formación. Va a estar entrando en etapa de concentración. Tú tienes la oportunidad de ser cabeza y no cola. Analiza con qué paquete te gustaría iniciarte. Nosotros hoy en día te vamos a dar una oferta de que si tú te inicias con el paquete de $340 que te da un inventario, escucha bien, de $700. Cuando lo vendes, vas a tener el sistema de prospección, vas a tener la academia de capacitación, vas a tener una tienda web personalizada para que puedas vender. Todos estos son bonos. Esto no lo ofrece la empresa, te lo está ofreciendo nuestro equipo. Y vas a tener el acompañamiento de excelentes mentores como mi socio Michael Cruz, que ya está haciendo que las cosas pasen dentro del negocio y teniendo resultados. Donde es un empresario exitoso en lo que viene siendo Realtor. Y juntos decidimos unir fuerza, Michael, para poner nuestros conocimientos y poder enseñarle a la gente que este negocio funciona. Y sobre todo, dejarte saber que tú no estás solo. La decisión está en tus manos. Demuéstrame que tienes el compromiso. Demuéstrame que quieres hacerlo en grande. Déjame saber. Yo estoy listo y junto Michael y mi persona, Rafael Cabán, te vamos a estar ayudando. Quiero dejar a Michael para que ahora pueda cerrar esta información y que realmente tú puedas ver que te queremos ayudar. Yo creo que es poderoso. Con tan solo $340 vas a estar dando inicio. Tienes una capacidad de ganarte $720 con ese paquete de inicio y adicional tienes un inventario para que comience a generar dinero rápido. Mire, aquí no tiene que inventar la rueda. Aquí usted no tiene que venir a probar, a ver qué hacer. No me atrevo a hablarle a la gente. No. Lo que Mr. Cabán y un servidor te están ofreciendo es un sistema completo. Donde usted se inicia, se capacita y comienza a generar dinero porque todo está listo. Es lo que nos ha dado éxito a nosotros y es lo que también queremos pasarlo a usted, para que usted también tenga éxito. Así que Mr. Cabán, con esto nos despedimos. Por favor, dudas o preguntas pueden comunicarse con nosotros, escribirlas aquí en el chat y vamos a estar contestando cada pregunta. Por favor, es importante que si tienes dudas te comuniques con Mr. Cabán o con un servidor para contestarte todas tus dudas. Y si tú entiendes y tienes el deseo de hacer que las cosas pasen y que este 2020 sea uno diferente, comunícate con acción.